¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al Ovello de Ser Enfermero. El día de hoy estamos con toda la actitud del mundo recibiéndolos a todos ustedes y compartiendo con ustedes toda la información, capacitación y todo el contenido de los martes del Ovello de Ser Enfermero. No se lo pierdan. Este va a ser un episodio muy especial y como ustedes están viendo en el video, pues tengo una presentación PowerPoint que vamos a empezar a compartir. El tema del día de hoy voy a requerir un poquito más de apoyo audiovisual, bueno visual más bien, que nos permita poder entender un poquito más acerca de la terapia que se debe realizar con un paciente con cardiopatía congénita. Va a ser una serie de capítulos de podcast que estaremos hablando de cardiopatías congénitas en específico, su tratamiento, el manejo, etcétera, pero específicamente en este veremos las cardiopatías congénitas en general. Cuál es su prevalencia a nivel mundial en México, cómo funcionan, la clasificación secuencial, una parte clínica muy, digamos, característica de todas las cardiopatías congénitas y después, conforme vayamos hablando de las más importantes por clasificación secuencial en los diferentes capítulos del podcast, pues bueno, ustedes tendrán la posibilidad de ahondar más en cuanto a la información, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y como siempre lo haremos con la frase de la semana. Ahora, este capítulo que es el número 40, lo vamos a iniciar con una frase de Florence Nightingale que nos menciona, la lección práctica más importante que se puede dar a las enfermeras es enseñarles lo que deben observar. Y escogí específicamente esta frase porque tiene mucho que ver, ahorita que veamos los métodos diagnósticos de las cardiopatías congénitas, tiene mucho que ver con ellas. Entonces, bien importante. Bueno, vamos a ver por ahí un poquito de acerca de la definición de una cardiopatía congénita. Vamos a ver la epidemiología, la clasificación secuencial, algunos datos extras de diagnóstico y tratamiento. Y bueno, por cada una de las clasificaciones secuenciales, voy a ir hablando acerca de las cardiopatías congénitas más comunes y les mencionaré otras que no son tan comunes, pero que sí son muy importantes, ¿ok? Entonces, pues nada más vamos a iniciar. Y vamos a iniciar diciendo o mencionando cuál es la definición de una cardiopatía congénita. Y una cardiopatía congénita es aquella cardiopatía que nace con el individuo y puede manifestarse a cualquier edad, desde el nacimiento hasta la vejez. Entonces, esto es bien importante. Las cardiopatías congénitas, por su gravedad, obviamente las más graves se verán de inmediato en el pequeñito, en el recién nacido, pero las menos graves se van a ver conforme vaya avanzando la edad del paciente y requiera muchos más esfuerzos para poder hacer ciertas actividades. Entonces, habrá personas que no se les detecte su cardiopatía congénita hasta que tengan aproximadamente 55, 60 años y pues habrá que corregirla para que no sigan teniendo datos de insuficiencia cardíaca. En el caso de las cardiopatías más complejas, pues bueno, desde el segundo uno del nacimiento nos damos cuenta que el pequeñito necesita rápidamente intervención médica, enfermera o quirúrgica, depende la necesidad o la gravedad del paciente, ¿no? Entonces, pues nada más tenerlo en cuenta. En cuanto a la epidemiología, creo que ustedes observen esta diapositiva, es bien importante, esta diapositiva nos habla de la epidemiología, de las cardiopatías congénitas a nivel mundial, ¿no? Por cada mil recién nacidos vivos. En Estados Unidos hay 2.1 cardiopatías congénitas detectadas por cada mil recién nacidos. En Canadá hay 2.17 cardiopatías congénitas por cada mil recién nacidos vivos en Canadá. En España 8.6, vean, se va casi cuatro veces más, un poquito más de cuatro veces de lo que tiene Estados Unidos, cuatro veces más aproximadamente de lo que tiene Canadá. Esto es importante por la contaminación, por la altura, por la nutrición, por la alimentación que se lleva a cabo en este país, que es diferente a la de Estados Unidos, pues bueno, son mucho más propensos a presentar cardiopatías congénitas, ¿no? En Japón, ni se diga, ¿no? Toda la parte de la contaminación, los alimentos transgénicos, todo lo que hubo históricamente allí por situaciones bélicas, pues obviamente son mucho más propensos todavía que España, con un 10.6 de recién nacidos, 10.6 cardiopatías congénitas por cada mil recién nacidos vivos. Y en Italia tenemos un 12.3 de cardiopatías congénitas por cada mil recién nacidos vivos. Es decir, por cada mil recién nacidos vivos, hay 12 que nacen con una cardiopatía congénita. De esto es bien importante la siguiente gráfica, que es la que ya están visualizando en la pantalla, y que esta nos habla también de la prevalencia según el tipo de cardiopatía congénita, ¿ok? Estamos hablando que esto, ese número del 0 al 45 que ven ahí, ya estamos hablando en porcentajes, y las siglas que están abajo es por tipo de cardiopatía congénita. De 5.030 pacientes en 10 años, el 40 o más del 40% de las cardiopatías congénitas a nivel mundial fueron una CIB, ¿ok? Una comunicación interventricular. El 10% aproximadamente son una CIA, es decir, una comunicación interauricular o interatrial, como quieran llamarlo. La estenosis aórtica es un poquito por debajo del 10%. La estenosis pulmonar aproximadamente entre 5 y 7%. La transposición de grandes arterias es aproximadamente un 5%. La coartación aórtica igual a un 5%. Y el conducto arterioso persistente también un 5%. Estas son las cardiopatías congénitas más comunes a nivel mundial. Y obviamente, pues aquí incluimos a México, ¿no? Dentro de todas estas, de este censo. ¿Qué pasa? Como bien lo acabo de mencionar ahorita en México, pues bueno, la prevalencia en México de las cardiopatías congénitas y pediátricas es que de cada 8, perdón, de cada 1.000 recién nacidos vivos, 8 tienen una cardiopatía congénita. En México y en el mundo, las cardiopatías congénitas son el número 1 entre las enfermedades congénitas, ¿ok? Esto es bien importante. De ellos, 8 de cada 1.000 recién nacidos vivos en México nacen con una cardiopatía congénita. Y 4 de esos 8 tienen un conducto arterioso persistente en México, ¿ok? Esto es bien importante. Esta otra diapositiva que ustedes ven ahí nos habla o nos comenta acerca de, pues prácticamente la epidemiología nacional. En donde la prevalencia mundial de las cardiopatías congénitas es de 8 por 1.000 recién nacidos vivos y que esto va a ir variando depende de la natalidad. Es decir, en México, de acuerdo a los recién nacidos vivos, tenemos, por ejemplo, en el año 2000 tenemos la tasa de nacimientos de 2.125.932 nacimientos vivos. Entonces, de esos, el 8 por cada 1.000 recién nacidos vivos equivalen a 21.1 pacientes con cardiopatía. Porcentaje. Que en este caso, 21.1 de 2.125.932 pacientes equivalen a 21.000 recién nacidos. En el 2007, que es un dato más relevante que tenemos, nacieron 2.655.083 nacimientos. De acuerdo a la tasa de natalidad, 18.6 por ciento de esos 2.655.083 recién nacidos vivos tienen una cardiopatía congénita. Entonces, en México se estima que hay entre 18.000 a 21.000 recién nacidos vivos al año con una cardiopatía congénita. ¿Cuál? No sabemos. O sea, ese dato no está especificado. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Toluca, la cardiopatía congénita mucho más común es el conducto arterioso persistente. Esto por la altura, propiamente por la altura de la Ciudad de México y de Toluca, el conducto arterioso persistente no llega a cerrar porque no tenemos la suficiente cantidad de oxígeno para que cierre. ¿Ok? Entonces, muchos pacientes tienen esta cardiopatía congénita y no pasa nada realmente. O sea, no hay algo que les haga tener una sintomatología importante hasta que sean realmente adultos. Entonces, es bien importante poderlas identificar. Esta otra escalita la saqué del Dr. Curi, que fue un gran profesor mío. Él nos hablaba acerca de las cardiopatías congénitas en la clase de fisiopatología 2, en especialidad del cardiovascular. Y él nos comentaba esta parte de las cardiopatías congénitas y dónde eran atendidas. Entonces, esta sí la recuperé mucho de la exposición que nos comentó él. Y aquí vemos el HRAE de Oaxaca, el Hospital Regional de Arte Especialidad de Oaxaca, el HRAE de Yucatán, de Chiapas, el Hospital Hidalgo, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y el Instituto Nacional de Cardiología. La suma de todo esto pues representa el 100%. Y yo quiero que vean que el 80% de las cardiopatías congénitas se atienden en la Ciudad de México. Solamente Oaxaca, Yucatán, Chiapas e Hidalgo, para el año 2013 estaban atendiendo cardiopatías congénitas. A lo mejor actualmente ya se sumó Monterrey, probablemente Querétaro, Guadalajara, con algún porcentaje importante tal vez para la atención de las cardiopatías congénitas, pero en el 2013 no teníamos esa atención. Entonces, esto es preocupante porque la centralización del cuidado de las cardiopatías congénitas está, pero tremenda, ¿no? O sea, 80% se vienen a atender a la Ciudad de México. 15% que, bueno, representan a 143 pacientes en el 2013 se atendieron en el Instituto Nacional de Pediatría. 236 en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y 374 en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. ¿Ok? Que si le sumamos, pues obviamente son más de 700 pacientes. Son más de 700 pacientes los que se vieron en la Ciudad de México. Y aún así no alcanzamos a cubrir todos los nacimientos. Si ustedes ya se dieron cuenta y analizaron con la gráfica anterior, pues no alcanzamos a darle, a cubrir, digamos, toda esta parte. Habrá algunos que se atiendan en el privado porque tienen las posibilidades, pero habrá otros que tengan que venir a un Instituto Nacional donde, pues prácticamente sea gratuita la atención. Y entonces es complicado, no los abarcamos a todos. Las cardiopatías congénitas tienen una clínica bien importante y bien relevante. Nosotros debemos sospechar clínicamente de una cardiopatía congénita en las siguientes circunstancias. Estos seis puntos van a ser bien relevantes para que nosotros podamos entender a las cardiopatías congénitas. La primera es cianosis desde el nacimiento, ¿ok? La segunda es presencia de síndrome dismórfico, es decir, que los bracitos o las piernas estén muy chiquitas a comparación de la edad del paciente, porque el paciente está muy, muy, muy chiquitito al momento del nacimiento. También debemos de sospecharlo. Que no crezca en los primeros meses, por ejemplo, que se mantenga igual chiquito. Entonces también debemos de sospecharlo. Neumonías a repetición. Esto va a ser bien común que el bebé tenga muchos muquitos, que se infecte continuamente, porque hay una acumulación de líquido importante a nivel pulmonar que está generando o que se está generando por la cardiopatía congénita. Y que, bueno, esto genera que se infecte más rápido el pulmón, que tenga complicaciones, que sea neumonías a repetición muy continuas. Es decir, supongamos, nació ayer, en una semana se va a enfermar, se le quita, no sé, igual, siete días de tratamiento, se le quita, pasan tres semanas, se vuelve a enfermar, igual. Y así nos llevamos, ¿no? Entonces, en tres meses que se enferme cuatro o cinco veces de neumonías a repetición, sospechen de que el paciente probablemente tenga una cardiopatía congénita, ¿ok? Soplos cardíacos en la infancia. Y esto quiero retomarlo muy bien. Quien sea que les diga que los soplos cardíacos en la infancia son fisiológicos, no saben nada de cardiología, ¿ok? Deben de checarlo, deben de llevar un control específico, porque, pues bueno, el pequeñito debe tener un control acerca de esto. O sea, no podemos manifestar que tenemos un adecuado tratamiento para las cardiopatías congénitas si nosotros no sabemos que los soplos cardíacos en la infancia no son normales, ¿ok? Hipertensión arterial sistémica en un niño jamás es condicionada por alguna otra fisiopatología que no sea una cardiopatía congénita. Y la disociación de pulsos entre los miembros superiores y los miembros inferiores es decir, que en algunos sean de características diferentes, pudiera ser que a lo mejor los pulsos superiores están normales y los pulsos inferiores están débiles o están con alguna otra característica patológica, ¿ok? También checarlo, mantener mucho cuidado con esto. Únicamente se debe descartar una cardiopatía congénita cuando se demuestre lo contrario, es decir, si el pequeñito presenta alguno de estos signos y síntomas y ya le hicieron los tratamientos y los métodos diagnósticos necesarios y no sale cardiopatía congénita, entonces dejamos de sospechar de eso. Empezamos a sospechar de una clínica pulmonar probablemente, sobre todo si tiene neumonía, si tiene síndrome dismórfico, si tiene cianosis, ¿no? Si empezamos a sospechar de eso, los tres puntos de abajo, pues sí tenemos que ver por qué el niño tiene un soplo, por qué tiene hipertensión o por qué tiene disociación de los pulsos. A lo mejor no es el cardíaco propiamente, los últimos dos, ¿no? Pero puede que sí, entonces hay que descartarlos con mayor pines. Dentro de esta clínica, como ustedes pueden ver aquí en este cuadrito, pues bueno, dice clínica, la vamos a sacar de la anamnesis y el examen físico y de aquí vamos a tratar de identificar a tiempo signos o síntomas con estos seis puntos importantes que puedan generar algo que se llama crisis hipóxica. Una crisis de hipoxia, una crisis hipóxica es una de las complicaciones más grandes en una cardiopatía congénita y esto puede llevar a un choque cardiogénico en nuestro paciente y a un paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Es una de las Hs, en este caso de paro cardiorrespiratorio en pediatría y debemos estar bien al pendiente de todo esto, ¿ok? La crisis hipóxica, ¿de qué puede venir? Pues con una insuficiencia cardíaca congestiva, con arritmias, con hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Y que esto pues ocasione diferentes síndromes complejos que condicionan la vitalidad de nuestro paciente. Las cardiopatías congénitas no deben tratarse al ahí se va ni con despreocupación. Debemos de tratarlos con mucho respeto, con mucho conocimiento. Por ahí yo recuerdo que siempre me decían en la especialidad que el que sabe cardiología sabe cardiopatías congénitas y pues de cierto modo sí, ¿no? Que así sí importa mucho esa parte de que si sé cardiología sé un poquito de cardiopatías congénitas. Entonces, pues nada más que lo tengan en cuenta y que, bueno, esto va a mantener una calidad en la atención a nuestro paciente. Entonces, pues en conocimiento de eso, ¿no? En los métodos diagnósticos para las cardiopatías congénitas pues constan de diferentes estudios. Son cuatro que se tienen que realizar sí o sí. O sea, no hay más. Esos cuatro deberían de realizarse sí o sí en todas las cardiopatías congénitas. Que son estudios de laboratorio, el ectocardiograma, placa de tórax de rayos X y el volte estándar siempre va a ser un ecocardiograma. Ya sea transtorácico o transesofagio, ¿ok? La ecocardiografía va a ser nuestro volte estándar para determinar si hay una cardiopatía congénita de cualquier tipo. Actualmente, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología se realizan ecocardiogramas fetales. Entonces, a partir de, bueno, desde que la madre está embarazada tenemos la oportunidad de detectar o no cardiopatías congénitas, ¿ok? Bien importante. Después tenemos otros métodos auxiliares, son un poco más complejos. Y estos nos ayudan sobre todo para saber el estado hemodinámico de nuestro paciente más que cualquier otra situación. En este caso sería el cateterismo cardíaco, no coronario, no confundirlo. Cateterismo cardíaco, donde se abordan todas las posibles cavidades del corazón, ¿ok? La angiotac, una angiotomografía axial computarizada para ver cómo hay de la distribución pulmonar sobre todo. Y también una angiorresonancia magnética, aunque también es una resonancia magnética torácica. Y, pues, bueno, a partir de ahí están los estudios, pues, totalmente disponibles para que los podamos utilizar, saber interpretar y poderles dar a los pacientes, pues, una visión distinta de lo que ellos están esperando, ¿ok? El tratamiento se va a dividir en tres vertientes y una se va a mezclar, ¿ok? El tratamiento puede ser únicamente médico, es decir, a lo mejor nada más para disminuirle la sobrecarga de líquidos y ya, ¿no? Porque está asintomático, porque no hay ningún problema y así puede seguir bien. Pero puede ser que tengamos un problema un poquito más grande, ¿no? Y que ese problema un poquito más grande, pues, sea que el paciente tenga que pasar a un tratamiento quirúrgico o un tratamiento intervencional, intervencionista, ¿ok? Y, obviamente, la tecnología sigue avanzando y actualmente el tratamiento quirúrgico e intervencionista se ha mezclado y se llama tratamiento híbrido de las cardiopatías. Muy bien, entonces, en el tratamiento médico nosotros vamos a estar pendientes de la inhaloterapia, ¿no? El oxígeno, el óxido nítrico, los prostanoides, depende de lo que vayamos a utilizar para con este paciente. El oxígeno es, obviamente, para recuperar la cantidad de oxígeno a nivel de la sangre. El oxígeno nítrico para causar una vasodilatación importante en donde la requiramos, ¿no? Igual que las prostaglandinas como conductos permeabilizadores. Esto va a ser bien importante. Hay cardiopatías congénitas que son muy complejas y que dependen únicamente exclusivamente de un conducto arterioso persistente, ¿ok? Entonces, el conducto arterioso persistente también va a ser muy importante. Si requieren de ese conducto arterioso persistente, así el niño esté saturando 68, no le voy a poner oxígeno, ¿ok? Porque el oxígeno lo que hace es cerrar el conducto arterioso, ¿ok? Yo lo que necesito es que ese conducto arterioso siga permeable para que el niño siga viviendo. Entonces, le voy a aplicar oxígeno nítrico. Digamos, un vasodilatador o prostaglandina, ¿ok? Un vasodilatador que genere un mayor flujo a nivel del conducto arterioso persistente y, por lo tanto, el pequeño puede seguir sobreviviendo. Inotrópicos, bien importantes, y sobre todo los que están ahí en la pantalla que ustedes les llaman inodilatadores. Los inodilatadores tienen una función inotrópica y vasodilatadora. A diferencia de los inotrópicos comunes que conocemos como dutamina y norapinefrina, que son inotrópicos, claro, pero que son vasopresores. ¿Ok? Estos fármacos, la milrinona y el evocimendan, actúan en diferente... O tienen diferente mecanismo de acción. ¿Ok? Este, la milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, ¿ok? Y el evocimendan es un sensibilizador del calcio, ¿ok? Pero con esto, el efecto del evocimendan a nivel cardíaco de la milrinona, el efecto a nivel cardíaco de estos dos, es que mejore la contracción del corazón. Y a nivel arterial, es que causa una vasodilatación. La milrinona, mucho más local, se adhiere mucho más a la parte de la arteria pulmonar, ¿ok? Y el evocimendan sí es un poquito más sistémico su función, ¿ok? Diuréticos, obviamente hacemos crocemide, bumetanida y pudiéramos utilizar ahí galacina o algún otro diurético que sea, pues, viable, podrá administrar en un pediátrico y que, obviamente, irá controlado con su dosis calculada. Vasodilatadores, ya sabemos, vasodilatadores mixtos, arteriales o venosos que podemos utilizar, ¿ok? Y antiarrítmicos como la miodarona, propranolol y docaína, ¿ok? Que tenemos, así que, este, del grupo 3 y del grupo 2, me parece, que son los beta-bloqueadores. Entonces, es bien importante también saber en qué momento vamos a utilizar una miodarona, en qué momento vamos a utilizar un beta-bloqueador. También depende mucho de la edad de nuestro paciente. Por ejemplo, los bebés, en general, recién nacidos, lactantes y demás, tienen muchos más receptores alfa-adrenérgicos que nosotros adultos. Y nosotros tenemos muchos más beta-adrenérgicos que ellos, como pequeñitos. Entonces, no me va a servir mucho darle un beta-bloqueador, ¿ok? Porque no tienen receptores de beta-adrenérgicos. Entonces, me voy con un gran trámite diferente. Pero esto, obviamente, es consensuado con el médico y, obviamente, corroborado, ¿no? Con nuestras dobles verificaciones para poder emplear este tipo de fármacos, entendiendo que este pequeñito los requiere, pero que podrían causarle algunas complicaciones. El tratamiento intervencional va a ser, literalmente, la introducción de unos catéteres con unas guías y con algunos aditamentos de diferentes características para poder, pues, brindarle tratamiento adecuado a la prótesis. ¿Qué se puede hacer? Pues, sí, se les puede colocar esténes, claro que sí, ¿no? Digo, nunca estamos exentos, aunque es muy raro. Y se les puede colocar endoprótesis, como la que ustedes pueden ver aquí, que literalmente es un estén, pero grandototote, que tiene como una mallita, bueno, tiene la malla metálica y está recubierta de algo que se llama Wobendag, que es el material de este tipo de endoprótesis. Aquí tenemos ahora el famoso Amplatzer, que literalmente esta es una malla que cuando se moja se vuelve rígida y entonces tapa los orificios, por ejemplo, de una CIB, de una CIA. O si por el contrario queremos hacer una CIB, una CIA, para poderle dar una mejor calidad de vida a ese paciente, pues, bueno, lo podemos hacer por intervención también. Y catéteres, por ejemplo, PICTEL, o de diferentes características que nos sirven para la medición de las presiones. Al mismo tiempo, por hemodinámica o por tratamiento intervencionista, también pueden bajar válvulas y colocarlas, valvín, valv, le llaman, una válvula sobre otra válvula, en la cual, pues, bueno, existe la TAVI y existe también el cambio válvular pulmonar por transcatéter. Y tenemos el tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico, pues, bueno, tenemos dos tipos de cirugías, unas cirugías que van a ser correctivas y unas que van a ser paliativas. En el caso de las cirugías correctivas, nosotros vamos a ofrecer una solución permanente o a largo plazo para una cardiopatía. Entonces puede ser que sea la única cirugía que va a requerir en toda su vida, y a lo mejor después ya nada más es un tratamiento farmacológico lo que va a tener que tomar. En el caso de las cirugías paliativas, permite preservar la vida en tanto se cumplen las condiciones para la corrección. Habrá cardiopatias cognitivas que por la anatomía, estructura y el procedimiento que se tiene que realizar no lo puedo hacer a los 5 o 6 días de nacimiento. Recordar que en esa edad del pacientito su corazón es del tamaño de una fresa. Entonces imagínense estar haciendo una cirugía bastante compleja del tamaño de una fresa. Además de que va a estar creciendo junto con el mismo. Entonces si yo no soy lo suficientemente coherente y le hago una cirugía correctiva a esa edad, pues cuando crezca no me va a funcionar porque las derivaciones o las conexiones que se hagan van a estar muy chiquitas y va a tener que entrar otra vez y otra vez y otra vez a una cirugía que cada vez que entre pues va a tener mucho más riesgo. Digo, lo mismo pasa con la paliativa, pero la paliativa se va a llevar en un camino para que el corazón vaya soportando los cambios. Entonces, pues bueno, permite ofrecer una alternativa de tratamiento, una cardiopatía para la cual el paciente no es candidato a corrección. Y con esto, poderle dar una mejor calidad de vida, es decir, que no esté sufriendo. En algún momento esa cirugía paliativa va a descompensarse y no va a funcionar. Y bueno, tendrán que revalorarlo para saber si es candidato o no a una nueva cirugía paliativa. Tenemos también el tratamiento híbrido que ya habíamos mencionado. Entonces, por ejemplo, aquí obviamente no se ve todo, pero aquí expusieron la masa cardíaca y realizaron unas ligaduras a nivel de las arterias pulmonares. ¿Ok? Y conectaron el tronco de la arteria pulmonar por medio de un woven background, de una endoprótesis, lo conectaron a la arteria aorta para que pudiera ver ahí el fruto sanguíneo. Y se dan cuenta que hay un ventrículo izquierdo hipoplásico y solamente tenemos una doble salida. Este, no. Tenemos un ventrículo izquierdo hipoplásico y tenemos, este... ¿Cómo se llama? Y tenemos un ventrículo derecho normal. Entonces, aquí lo que hacen es pinzar las pulmonares en cuanto a las arterias, me refiero. Este, conectar una CIA, ¿ok? Para que la CIA pase la sangre del lado izquierdo al lado derecho. Esta baje por el ventrículo y salga por la arteria pulmonar y de ahí a la aorta y a los troncos supraórticos. Y no va a ser sangre totalmente oxigenada porque va a estar mezclada con la de las venas cavas, pero esto le va a permitir vivir al paciente. ¿Ok? Si no tuviera eso, el paciente se muere. Entonces, esta parte, como les digo, no es fácil, es bien complicada. Y, bueno, tenemos que estar ahí, este... Cada vez inventando más cosas para poder salir al paciente. Y me refiero inventando a comprobando, a hacer que realmente funcione, ¿no? Nada más a la vez se va. Ahora, ¿qué vieron esto? Que vieron que es un poquito complicado el tratamiento y demás. Pues, bueno, vamos a ver la clasificación secuencial de las cardiopatías cogénicas. Aquí tenemos que se va a dividir en siete diferentes... El primero son malformaciones del retorno hipnoso. El segundo son malformaciones de los atrios o de las aurículas. El tercero son malformaciones de la conexión AB o aurículo ventricular. El quinto son malformaciones de los ventrículos. El sexto... Perdón, el cuarto. Malformaciones de los ventrículos. El quinto, malformaciones de la conexión ventrículo-arterial. ¿Ok? Y el sexto, malformaciones de los grandes pasos. Tenemos un... Asterisco, por ahí que son otras malformaciones congénitas que no tienen que ver propiamente con la estructura del corazón, pero que sí lo afectan. ¿Ok? Esto también va a ser bien importante. Sin embargo, no nos vamos a enfocar en algún capítulo. Hablaremos de ese punto en específico para que veamos cuáles son esas cardiopatías o esas enfermedades congénitas. ¿Ok? Entonces, tenemos a la... Sí. A la... La clasificación número uno que es la que afectan al rector novenoso y tenemos, pues, literalmente dos sistemas de rector novenoso. Uno derecho y uno izquierdo. El derecho consta de tres grandes vasos. El primero es la vena cava superior, la vena cava inferior del segundo y el último es el seno venoso coronario. El seno venoso coronario literalmente es el que drena toda la sangre del corazón y la regresa adentro del corazón hacia la aurícula derecha. ¿Ok? Para que ahí siga teniendo su mismo funcionamiento para hacer la vena cava derecho. De ahí a la arteria pulmonar, etcétera, etcétera, y regresa por las venas pulmonares hasta que se expulse de nuevo por la otra. ¿Ok? Bueno. Y el segundo retorno justo son las venas pulmonares que les mencionaba. El retorno del lado izquierdo que consta de cuatro venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas. Aquí hay algunas cardiopatias confinantes que pueden ser pues complejas para el manejo del paciente y que también tienen sus diferencias dificultades. Ya estaremos hablando a profundidad a profundidad de cada una de ellas. ¿Ok? La conexión anómala de venas sistémicas, es decir, que las venas cava tanto inferior como superior estén conectadas hacia cualquier otra cavidad del paciente. ¿No? Pueden estar hacia el lado izquierdo sobre todo, principalmente. ¿Ok? La conexión anómala parcial de venas pulmonares quiere decir que de una a tres venas pulmonares no están conectadas o insertadas a la aurícula izquierda. Probablemente estén a la aurícula derecha o estén supra hacia la vena cava superior o estén intra en la vena cava inferior. ¿Ok? Y esto obviamente causará algún problema, sin embargo, todavía hay sangre oxigenada que va a pasar hacia la aurícula izquierda y va a tener una funcionalidad, digamos así. ¿Ok? Y la conexión anómala total de venas pulmonares o KTBP, ahí hablamos de que las cuatro venas pulmonares están conectadas en un lugar diferente o insertadas en un lugar diferente que no es la aurícula izquierda. ¿Ok? Entonces, bien importante, si no hay un buen retorno venoso hacia el lado derecho o izquierdo, pues no hay sangre hacia el vento izquierdo, ¿no? Y eso genera complicaciones para el paciente, entonces son cardiopatías que pueden generar isquema y cianosis, por ejemplo. Muy bien. Tenemos a la clasificación 2, que son las cardiopatías congénitas que afectan a los atrios y aquí tenemos a la comunicación interatrial o interauricular, la famosa CIA. ¿Ok? Y también tenemos al cortriatriatum. ¿Ok? Que en este caso pues este es que solamente haya una sola aurícula, el cortriatriatum. La comunicación interatrial es que hay un oguito por ahí el foramen oval no cerró y por ahí se está comunicando de las aurículas. Además de que también podemos tener un sitios inverso, es decir, la aurícula izquierda que tiene ciertas características anatómicas y funcionales, este del lado derecho y la aurícula derecha pues son las características de este del lado izquierdo. Eso también es una cardiopatía congénita y debemos de darle la atención necesaria. Tenemos a las cardiopatías que se captan la conexión auriculo-ventricular y ¿cuál es la conexión auriculo-ventricular? Literalmente los anillos fibrosos y las válvulas auriculo-ventriculares de cuspidia del lado derecho y el lateral del lado izquierdo. Estas también podrían estar inversas, o sea, en un sitios inversos. Muy bien. Ahora, en cuestión de la clasificación secuencial hay dos cardiopatías bien importantes que es el defecto de la traducción AB o el famoso canal AB que ustedes van a encontrar así en la bibliografía en que se refiere a una sola valva porque en la parte de la embriología del corazón pues al principio solamente tenemos una valva y después conforme va rotando el corazón y haciendo las paredes y demás se separan el mitral y el cuspide. Sin embargo, al principio solamente tenemos una sola valva de cinco valvas y por ahí puede ser un canal AB o el otro canal AB es que no haya valva o sea, no haya nada que separe la aurícula y la aurícula entonces también es muy importante y la otra es la anomalía de Epstein que es más grave que es menos común no hay muchos estudios de esta patología y aquí literalmente hablamos de que la aurícula derecha está sobre el ventrículo derecho está muy muy hacia adentro del ventrículo derecho causando que una de las dos valvas perdón, una de las tres valvas o dos de las tres valvas de la válvula trituspidia estén mucho más abajo que la otra generando pues una insuficiencia trituspidia bien importante y un crecimiento del corazón derecho también muy relevante que requiere cirugía para poder sobrevivir ok entonces bien importante las cardiopatías congénitas que afectan a los ventrículos tenemos en este caso que es nuestro nivel número cuatro si mal no lo me equivoco aquí tenemos a la comunicación interventricular que dijimos que es la cardiopatía congénita más común a nivel mundial ok literalmente es un orificio en el septum aquí en toda esta parte del septum interventricular hay uno dos o tres orificios o uno muy grande no sé depende de las características de esa C y B este pero es la más común ok después tenemos el ventrículo derecho hipoplásico un ventrículo derecho muy chiquito que no es funcional un corazón univentricular quiere decir que también a nivel morfológico en la embriología cuando el corazón se estaba formando no nació el septum interventricular y solamente hay un ventrículo uno solo que tiene las dos salidas tanto la pulmonar como la aorta y que por las dos está la sangre totalmente mezclada y que en algún momento pues eso no es funcional para nuestros pacientes y tendrán que entrar a una redirección de los flujos para que puedan tener una mejor funcionalidad tenemos también miocardiopatías estas miocardiopatías son un poquito complejas no tienen mucho que se empiezan a estudiar a comparación del resto hay miocardiopatía dilatada miocardiopatía restrictiva miocardiopatía hipertrófica miocardiopatía hipertensiva ok y cada una tiene ciertas características en cuanto a su desarrollo son un poquito complicadas de manejar y pues así como que digamos hay una algo que les puedan ofrecer pues la verdad es que doble cámara del ventrículo derecho este y síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico así como hay ventrículo derecho también hay ventrículo izquierdo hipoplásico justo como en la primera imagen que les mencioné en el tratamiento híbrido es un ventrículo izquierdo hipoplásico el nivel número 5 son las cardiopatías congénitas que afectan la conexión ventrículo arterial y aquí hablamos de unas un poquito comunes unas un poquito más complejas como la doble salida del ventrículo derecho quiere decir que la horta está cabalgada y está en vez de estar en el ventrículo izquierdo está en el ventrículo derecho que hay doble salida del ventrículo izquierdo la pulmonar está del lado izquierdo junto con la horta y la transposición de grandes arterias quiere decir que están al revés la pulmonar está en el ventrículo izquierdo y la horta en el ventrículo derecho cosa gravísima porque eso generará que las coronarias estén conectadas al ventrículo derecho con trans desoxigenada y que entonces el corazón comience a infartarse si alguien les dice que los niños no se infartan también está bien equivocado no se infartan por polesterol no se infartan por la placa de ateroma pero si se infartan por hipoxemia por hipoxia que genera lesión y que esta genera isquemia y que después se genera una necrosis entonces es bien importante saber que los niños con cardiopatía sí se pueden infartar obstrucción del tacto de salida del ventrículo izquierdo ok algo está obstruyendo el tacto de salida que puede ser parcial o completo aneurismas sobre todo en la raíz de la orca que es mucho más común que aparezca ahí un aneurisma y obstrucción del tacto de salida del ventrículo derecho que puede ser una estenosis pulmonar o una atresia pulmonar estenosis quiere decir que se redujo el área de la válvula pulmonar atresia quiere decir que no hay válvula pulmonar ok bien importante y dejé hasta el último a la palot en general pues algunos libros lo siguen manejando así como tetralogía de palot algunos artículos también sin embargo pues bueno conforme ha pasado de los estudios de los pacientes y se ha determinado no siempre son cuatro características bueno son cuatro características que determinan que es un palot pero no siempre son cuatro cariopatías de las que tiene a veces tienen cinco o seis incluso hasta siete ok todo dependerá de la gravedad de la cardiopatía congenita y si tiene otro no acompañado digo puede tener las cuatro de palot pero tiene tres más y con esas tres más ya no es tetralogía ya tiene siete es a lo que entonces falot tiene dos características un palot cianótico y un palot rosado ok a que me refiero con esto un palot cianótico o azul pues es aquel paciente con palot que tiene hipoflujo pulmonar y por lo tanto no tiene una buena oxigenación el palot rosado es aquel que si tiene buen flujo pulmonar y que o hiperflujo pulmonar y que tiene una buena saturación ok que lo diferencia de aquí pues obviamente las cardiopatías extras que tenga para que haya una recirculación de los flujos por ejemplo si tenemos las cuatro características del palot que sin mal no recuerdo son el ventrículo derecho hipertrófico la estenosis pulmonar o atresia pulmonar depende también eso si es palot rosado o cianótico también es una de las causas tenemos una C y B y el acabalgamiento de la horta es decir la horta está pegada hacia el lado derecho entonces imagínense ahí tenemos unas complicaciones bueno entonces como les decía son esas cuatro características importantes pero pueden venir acompañadas de una C y A una C y B una conducta arterioso persistente o alguna otra complicación esos tres que les mencioné son para salvarle la vida al paciente y la otra es una complicación es que venga otra cardiopatía congénita o otra anomalía congénita que condicione la parte clínica o almodinámica de nuestro paciente entonces son las cuatro características importantes del palot ventrículo izquierdo hipertrófico atresia o etenosis pulmonar tenemos cabalgamiento de la aorta y también tenemos una C y una C y B ok este entonces son esas cuatro características bien importantes la C y B obviamente para que pueda vivir si tuviera una C y A bueno redirige más el flujo todavía que padre si tuviera un conducto arterial persistente yo creo que sería como lo ideal después de la C y B que lo tuviera más que la C y A pero bueno en general pues depende mucho el paciente pueden ser cuatro cinco seis anomalías congénitas las que tengas siempre y cuando pues cumpla con el palo así se va a llamar ya vieron es un poquito complicado tenemos 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 también el último nivel que es el número seis las cardiopatias congénitas que afectan la anatomía del corazón y aquí estas son a las grandes arterias tenemos el tronco arterioso común quiere decir que nunca se dividió la arteria pulmonar y la aorta nunca se separaron la persistencia del conducto arterioso que dijimos que es la más común en la ciudad de México y que esa persistencia se considera persistencia como tal a partir de los tres meses de edad cuando nacemos tenemos dos cierres del conducto arterioso uno anatómico y uno fisiológico el anatómico ocurre cuando nosotros nacemos pegamos el llanto y entonces se cierra se vuelve chiquito digamos vacío y después el fisiológico es que poco a poco se va empezando a cerrar conforme empezamos a consumir el oxígeno y demás se va a empezar a cerrar poco a poquito hasta que sea plana y se hace como si fuera un ligamento entonces cuando ahorita somos adultos le llamamos ligamento arterioso pero ese ligamento arterioso antes era nuestro conducto arterioso y si persiste más de tres meses entonces ya sería una persistencia del conducto arterioso y es una carga arteriopatía congénita ventana aortopulmonar la coartación aórtica puede ser en diferentes lugares de la arteria aorta y la interrupción del arco aórtico la coronariopatía congénita el anillo o sling vascular y la estenosis de ramas pulmonares todas estas son cardiopatías congénitas que afectan a las grandes arterias de nuestro corazón y que obviamente van a condicionar el estado clínico y hemodinámico de nuestros pacientes sobre todo el tronco arterioso común y la este donde está donde está la transposición de grandes arterias ok que bueno si porque aquí dice que es la conexión ventrículo arterial son como los más complicados en cuanto a lo referente a la anatomía de las arterias y pues bueno esto es un poco acerca de cardiopatía que es un resumen del resumen del resumen del resumen para que lo pudiéramos presentar en un capítulo del podcast les agradezco muchísimo a todos los que nos siguen escuchando república mexicana este américa latina y el caribe también a nuestros compañeros en europa en américa en asia que nos escuchan les mando un saludo un enorme abrazo deseo que se encuentren muy bien por aquí nos estaremos viendo recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio spotify anchor google podcast apple podcast web browser anchor no les he dicho akast ya nos pueden encontrar también akast y en todas las que sean de audios i have radio también y obviamente pues en youtube nos pueden encontrar allí yo les recomiendo que lo puedan buscar en spotify que es donde podemos estar subiendo el video y o en youtube que también ya nos bueno que ahí aceptó obviamente los videos para que puedan ver la presentación se den una idea tengan unas imágenes ahí de referencia sea mucho más sencillo poder entender el capítulo ok si ustedes tienen alguna duda pregunta o comentario lo pueden dejar en la cajita de comentarios que sea fue trabajo de en la descripción de youtube también pueden dejar ahí sus sugerencias temas que quieren que hablemos y pues pronto los estaremos tocando en mi podcast lo más pronto posible nada más que organizarnos y nos pueden seguir en redes como lo voy a deser enfermera en instagram facebook y tiktok y como arroba lbsd enfermero en twitter tenemos twitter no tiene mucho que lo abrimos estamos ahí empezando a compartir algunas cosillas y pues nada más les agradezco muchísimo todo su apoyo esto ha sido palabra de nightingale y nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y Gracias por ver el video.